Errol Spence apuesta por Terence Crawford en caso de una pelea ante Canelo Álvarez. Crawford noqueó contundentemente a Spence en 2023 y le quitó el invicto. Saúl Canelo Álvarez aún no tiene rival para su próxima pelea estimada para el mes de septiembre, pero tiene dos posibles retadores que son claros, David Benavides, con quien el tapatío se ha rehusado insistentemente en pelear, o bien, Terence Crawford, en una pelea que podría ser histórica entre dos campeones indiscutidos, por primera vez en la historia. En este segundo caso, la salvedad es la diferencia clara de peso en favor del mexicano, ya que BAC tendría que subir tres divisiones para retar al mexicano. Esto ha provocado que la posible pelea pierda atractivo, por el hándicap en contra que tendría el estadounidense. Sin embargo, hay alguien que considera que, pese a la diferencia de peso, Crawford tiene lo suficiente como para sorprender al campeón mexicano en las 168 libras, nada menos que Errol Spence. Errol Spence Jr. en contra de Saúl Álvarez En consonancia con lo que ya declaró el ex campeón mundial James Toney, quien señaló que Crawford noquearía al nacido en Guadalajara, México, Errol Spence también apostaría por BAC, quien de paso le quitó el invicto, y sus campeonatos en una paliza que terminó en un claro nocaut en julio de 2023. Esa pelea podría darse, ¿por qué no? Crawford quiere ponerse a prueba a sí mismo para ser grande. Yo apoyaría a Crawford en esa pelea para ganarle a Canelo. No sé si va a ganar o a perder, pero yo apostaría por Crawford en esa pelea, creo que puede ganarla. Él está buscando la grandeza, Errol Spence. Y agregó, Canelo subió a 175 para pelear con Kovalev y con el otro rival, Dimitri Vivol. Él pudo hacerlo, pudo subir y comenzar algo así. Sí él pudo, ¿por qué Crawford no podría? Canelo Álvarez se aleja del boxeo. Mientras el mundo del boxeo habla del próximo rival de Saúl Álvarez, el mexicano ha mostrado imágenes de sus viajes, y su periodo de descanso después de su contundente triunfo sobre Jaime Munguía del pasado 6 de mayo. Como ejemplo, su reciente viaje a Italia, acompañado de su familia y donde presumió la compra de un nuevo Ferrari o bien su participación en diferentes torneos de golf, la gran pasión del mexicano, además del boxeo.